¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Tengan muy buenas tardes, familias, niñas y niños del tercer y cuarto grado de educación primaria de todas las zonas rurales de nuestro querido Perú. ¡Bienvenidos a nuestro programa radial de Aprendo en Casa! Es una alegría volvernos a encontrar en este espacio de aprendizaje cargado de retos y emociones. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto acompañarlas y acompañarlos. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Estamos preparados para empezar? ¡Buenas tardes, profesora Vilma y profesor Ronnie! A mí también me da mucha alegría volvernos a encontrar y compartir con mis amigas y amigos de todo el Perú. Igualmente, profesores, un saludo especial a todas y todos. Hoy los acompañaremos en este interesante programa para analizar, reflexionar y construir juntos nuevos aprendizajes. ¡Comencemos nuestro programa! Me gusta su buen ánimo y entusiasmo en todos los programas. ¿Estamos listos? Y ustedes, niñas y niños de todo el Perú que nos escuchan, esperamos que se encuentren cargados de energías. ¿También están listos para comenzar este reto? ¡Eso es! ¡Muy bien! Profesora Vilma, profesor Ronnie, amigas y amigos, no se olviden de seguir las siguientes recomendaciones para protegerse de la COVID-19. Lávense las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Mantengan la distancia social de 2 metros con otras personas cuando estén fuera de casa. Usen correctamente la doble mascarilla al salir de casa. ¿Qué otras recomendaciones tenemos, Oscar? También tienen que cumplir la siguiente. Eviten tocarse los ojos, boca o nariz con las manos sin lavar. Cúbranse con el antebrazo al toser o estornudar. No olviden que la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. ¡Millones de personas ya se han vacunado en todo el mundo! ¡Únanse a ellas! No nos olvidemos de las recomendaciones para estudiar y escuchar atentamente nuestro programa radial. ¡Ah, sí, compañeras y compañeros! Recuerden que nuestro lugar de estudio debe estar siempre limpio y ordenado. Deben tener a la mano un cuaderno y lápiz para tomar notas. E inviten a algún miembro de su familia para que los acompañe y dialogue con ustedes durante el desarrollo del programa. ¡Así es, Oscar! Es importante seguir cumpliendo estas reglas y recomendaciones. ¡Gracias, Yanira y Oscar! ¡Estamos listos! ¡Entonces, empecemos! ¡Empecemos, profesor Ronnie y profesora Vilma! Antes de iniciar, ¿recuerdan sobre qué hemos venido reflexionando en los programas anteriores? ¡Claro que sí, profesora! En el primer programa analizamos diversas situaciones en las que mujeres y hombres impulsaron la igualdad de oportunidades. Además, reflexionamos sobre las historias de la escritora peruana Clorinda Mato y el paradeportista Luis Sandoval. Por cierto, ahora ya sabemos qué es un paradeportista. ¡Me da mucho gusto que lo recuerden, estudiantes! ¡Gracias, profesora Vilma! ¡Cómo no nos vamos a acordar si fueron historias muy interesantes! Además, en el segundo programa analizamos la Ley de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley Número 2898-3, sobre todo respecto de las relaciones que se han venido construyendo entre hombres y mujeres para la igualdad de oportunidades. ¡Me siento muy feliz de que ustedes recuerden con tanta claridad los programas que hemos desarrollado! Precisamente, estudiantes, esos programas que han recordado les servirán como base para desarrollar el trabajo de hoy. ¿Y cuál es el nombre del programa de hoy, profesor? El programa de hoy se denomina... Proponemos actividades que impulsen la práctica de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en nuestra comunidad y región. Repito, nuestro programa de hoy se titula... Proponemos actividades que impulsen la práctica de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en nuestra comunidad y región. ¡Qué bien, profesor! Otro interesante programa el de hoy. Entonces, el propósito del programa será proponer actividades para lograr la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. ¿Cierto, profesores? Efectivamente, Oscar. El propósito de este programa es proponer actividades para impulsar la práctica de la igualdad de oportunidades en su comunidad y región. ¿Y cuál es el producto del programa? Como producto del programa tendremos actividades para enfrentar el problema de la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su comunidad y región. Es una buena idea, profesora Vilma. Así, mujeres y hombres pueden lograr la igualdad de oportunidades. Ahora que ya hemos conocido el nombre del programa, el propósito y la evidencia, ¿cómo será el desarrollo? Gracias por la importante pregunta, Yanira. La ruta que seguiremos es la siguiente. Primero, analizarán un caso en el que se practican diferentes actividades para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Luego, se plantearán preguntas. ¿Qué podrían hacer Yanira y Oscar para promover la igualdad de oportunidades en su comunidad y región? Después, escucharán y analizarán las acciones que la Ley de Igualdad de Oportunidades propone para los ámbitos local y regional. Finalmente, propondrán actividades que puedan realizar desde su comunidad para promover la igualdad de oportunidades. Se escucha muy interesante lo que vamos a aprender hoy. Así es, Oscar. ¡Empecemos! Bien, estudiantes de todo el Perú, iniciemos con la presentación de esta práctica que el Estado viene promoviendo, Lograr la Igualdad de Oportunidades. Escuchemos para luego reflexionar al respecto. Entidades públicas nacionales que establecen cuotas de géneros en los cargos de toma de decisión. El artículo 4.2 de la Ley de Igualdad de Oportunidades establece como rol del Estado adoptar medidas de acción positiva de acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias. Para ello, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 planea incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones, la participación política y ciudadana. En ese sentido, se establece como resultado que las entidades del Estado implementen medidas para garantizar la presencia de mujeres en cargos de toma de decisiones y como meta al 2017 que el 50% de las entidades públicas nacionales y el 50% de los gobiernos regionales establezcan cuotas de géneros en los cargos de toma de decisiones. Profesor Ronnie, no entiendo el significado de lo que acaba de leernos. Sí, profesor. ¿Nos lo podría explicar, por favor? Bien, estudiantes, les explico. Una de las maneras de asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es que estos ocupen en igual cantidad los cargos de toma de decisiones. Por ejemplo, a nivel nacional con la presencia de mujeres como congresistas, a nivel regional como consejeras regionales y a nivel local como regidoras en los municipios, entre otros cargos. Ahora, vamos a analizar y reflexionar. ¿Cuál es su opinión acerca de esta medida? ¿Conocen o has escuchado que en el municipio del lugar donde viven hay mujeres encargadas de alguna jefatura? ¿Consideran que tanto la presencia de la mujer como la del hombre son importantes en los puestos de trabajo de su comunidad? Yo respondo, profesor Ronnie. Me parece muy importante porque permite la participación más activa de la mujer en las instituciones del Estado. Y no solo en las instituciones del Estado, sino también en las particulares. Además, esta práctica abre la puerta de inclusión, no solamente para las mujeres, sino para todas las personas. Por ejemplo, aquellas que tienen una discapacidad. Tienes razón, Yanira. Se debe valorar el talento y la capacidad de las mujeres y de todas las personas sin exclusión alguna. Muy importantes sus apreciaciones y comentarios, Oscar y Yanira. Profesor, yo respondo la segunda pregunta. Bien, Yanira. Te escuchamos atentamente. Quería responder esta pregunta para informar que en mi comunidad hay dos mujeres que son regidoras en la municipalidad de Imaza, del distrito de Chiriaco. Una de ellas es profesora y la segunda es comerciante. Qué bueno, Yanira. Porque eso demuestra que las mujeres sí tienen talento para dirigir los gobiernos locales. Pero también quería contar que en mi comunidad vive un señor con discapacidad física en sus piernas y que trabaja en la dirección de ambiente del municipio de mi comunidad. Eso es muy bueno, Oscar. Todas y todos debemos tener las mismas oportunidades. Seamos hombres, mujeres o personas con alguna discapacidad. Yo respondo a la tercera pregunta. Considero que es muy importante tener el mismo derecho a trabajar y, sobre todo, demostrar sus capacidades o habilidades. Es cierto, Oscar. Y más aún, las personas que padecen alguna discapacidad o pertenecen a un grupo vulnerable. Por eso, nos falta sensibilizar a la ciudadanía y las autoridades en el respeto a todas y todos, porque tenemos los mismos derechos y oportunidades de desarrollarnos en la vida. Además, profesor, no importa de qué lugar, sexo o etnia eres. Lo que importa es que somos iguales. Muy bien, Yanira y Oscar. Creo que los programas anteriores han servido mucho para que tengan sus ideas más claras y concretas. Así es, profesor Ronnie. Pero tengo una pregunta para ustedes, estudiantes. ¿Cuál es su pregunta, profesora? ¿Qué podrían hacer para promover la práctica de la igualdad de oportunidades en su comunidad y región? Uy, profesora. Sí que me la puso difícil. ¡Ja, ja, ja! Es una broma. Sabía que en algún momento me iba a realizar esa pregunta. ¿Y cuál es tu respuesta? Bueno, considero como una propuesta importante realizar una campaña informativa sobre la ley número 289-83, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, porque me parece importante que todas la conozcamos para defender nuestros derechos y la igualdad de oportunidades. Si tú realizas una campaña informativa, entonces yo realizo una campaña de sensibilización en mi comunidad sobre la importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para que todos conozcan que tenemos derecho a acceder a oportunidades sin ningún tipo de discriminación o exclusión. ¡Excelente, estudiantes! ¡Muy interesantes sus propuestas! Ahora, conoceremos algunos lineamientos que promueven las instituciones del Estado para defender y promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ¡Estemos muy atentos! Entre algunos de los lineamientos que promueve la ley, tenemos los siguientes Promover y garantizar la participación plena y efectiva de mujeres y hombres en el sistema democrático Desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, atención y eliminación de la violencia en todas sus formas Promover la participación económica, social y política de las mujeres rurales, indígenas, amazónicas y afroperuanas Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana Asimismo, se debe garantizar un trato no discriminatorio a las trabajadoras del hogar Garantizar el acceso a la educación pública y la permanencia de todas las etapas del sistema educativo En condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en zonas rurales ¡Mmm! Eso significa que el Estado protege a quienes sufren algún tipo de violencia Es muy importante esta labor que el Estado realiza Pero de seguro que muchas personas la desconocen Entonces, las mujeres de nuestras comunidades, de los pueblos indígenas y las que trabajan como amas de casa Deben ser bien tratadas y recibir un pago por el trabajo que realizan, tal como los hombres Muy bien estudiantes por sus comentarios y aportes Así como hemos mencionado algunos lineamientos para promover la igualdad de oportunidades También les vamos a enseñar algunas situaciones que pueden realizar desde el hogar ¡Me parece muy bien, profesor! ¿Qué pensarías si observas que en tu familia solo las mujeres realizan las actividades del hogar? ¿Cómo lavar, limpiar, etcétera? ¡Profesora! Ya he pasado por esa situación Pero mi mamá reunió a toda la familia y junto con mi papá y mis hermanos Distribuimos las tareas para todos asumir las labores del hogar Ya que mi madre se cansaba, al igual que yo En mi casa, mi mamá y mi papá nos asignaron tareas de manera equitativa Porque decían que todos podemos realizar las actividades del hogar ¡Excelente, estudiantes! Les presento el siguiente caso Si en tu hogar o comunidad observan una acción que evidencia actitudes machistas y racistas ¿Qué propuesta realizarían? Creo que lo primero que haría es parar ese acto de machismo o racista Y le indicaría a quien lo comete que hay leyes que defienden a las personas de estas acciones Que deberían ser desterradas de la sociedad Más aún, les daría a conocer la ley que hemos analizado en el segundo programa Que es la número 28983 Sí, Yanira, esta ley tiene como objetivo garantizar a mujeres y hombres El ejercicio de sus derechos a la igualdad, la dignidad, el libre desarrollo, el bienestar y la autonomía E impide la discriminación en todos los ámbitos, nacional, regional y local ¡Excelente, estudiantes! Entonces estamos listos para que planteen sus propuestas Entre otras propuestas de actividades, también podemos realizar, a modo de sugerencia, lo siguiente Asegurar que tanto niñas como niños aprendan y gradualmente asuman responsabilidades relacionadas con el cuidado El orden y la limpieza Así como tomar decisiones, liderar iniciativas, expresar sus opiniones y resolver problemas apropiados para su edad Incentivar a las niñas el aprendizaje de matemáticas Y enfrentar el sesgo inconsciente de que esta materia no es adecuada para ellas Profesor Ronnie y profesora Vilma ¡Qué interesante lo que nos ha presentado hoy! Para ponerlo en práctica en mi familia y mi vida Así es, Oscar y Yanira Son grandes aprendizajes los que estamos logrando hoy Muy bien, estudiantes Llegó el momento de elaborar el producto de este programa Que es plantear acciones para enfrentar el problema de la desigualdad de oportunidades Entre mujeres y hombres en su comunidad y región Tienen como referencia todo lo aprendido hasta el momento Y el diálogo que hemos presentado al inicio del programa Trabajen en su caderno y luego pueden socializarlo con toda su familia Muy bien, profesor Estoy muy entusiasmada por plantear mis propuestas Muy bien A continuación, para plantear tus acciones Responderás a esta pregunta ¿Qué puedo realizar para enfrentar el problema de la desigualdad de oportunidades Entre hombres y mujeres de mi comunidad y región? Pueden pedir sugerencias a su familia Y tomar nota de las ideas en su caderno ¿Concluimos? Después de plantear sus acciones Las deben presentar y socializar con su familia Muy interesante, profesor Será un espacio de aprendizaje en mi familia Así es, Yanira Está muy interesante este producto ¡Aplausos para todos los estudiantes! Si aún no han terminado de plantear sus acciones Pueden hacerlo al término del programa Estimados estudiantes Es el momento de reflexionar sobre el aprendizaje del día Respondiendo de manera oral a estas preguntas ¿Cómo te sientes al desarrollar este programa radial? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué te resultó fácil o difícil en el desarrollo de este programa? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy? ¡Excelente, estudiantes! ¡Lo hicieron muy bien! Niñas y niños Vamos llegando al final del programa radial de Aprendo en Casa Estamos seguros de que este espacio nos ayudará a continuar aprendiendo juntos Madres y padres de familia Estamos terminando de desarrollar el programa CEI de Personal Social Denominado Proponemos actividades que impulsen la práctica de igualdad de oportunidades De mujeres y hombres en nuestra comunidad y región Es importante que puedan compartir algunas propuestas de acciones o experiencias con sus hijas e hijos Sobre el tema que hemos tratado Para ampliar sus conocimientos y lograr mejores aprendizajes Profesoras y profesores Antes del desarrollo del programa con sus estudiantes Escuchen el audio y lean las guías de orientación de Aprendo en Casa Del ciclo correspondiente Revisen fuentes sobre el tema para brindar una profunda retroalimentación Planifiquen actividades de retroalimentación Que les permitan a sus estudiantes comprender el programa Y conduzcanlos a la reflexión sobre el tema De manera crítica Asimismo, orienten y acompañen a sus estudiantes Para la elaboración del producto del programa radial Recuerden que ustedes son actores claves para el aprendizaje de sus niñas y niños Es momento de despedirnos Nos volveremos a encontrar en el próximo programa radial de Aprendo en Casa Y recuerden Si queremos regresar a los lugares que nos gustan Y volver a ver a las personas que queremos Vacunémonos contra la COVID-19 Recuperemos nuestra forma de vivir Hasta pronto queridos profesores y estudiantes que nos han escuchado ¡Que tengan un gran día! ¡Aprendo en Casa! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras Quiero reflexionar contigo Acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa Para hablar de este tema Primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos Previniendo así la violencia Y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia Asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos Te cuido y respeto en tiempos difíciles Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros Sin embargo, frente a esta cuarentena Pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente Puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas Estas pueden haber ido reforzando patrones violentos Que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así Así me criaron a mí Si me quieres, me tienes que aguantar Y si te pego, es porque te quiero Entre otras Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas Que te pueden ayudar a controlar tus emociones Identificar las situaciones de violencia Y mejorar la convivencia en la familia Identifica tus emociones En el transcurso de nuestras vidas Las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas Y en esta cuarentena Debemos controlar nuestras emociones para No agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia Y para ello debo identificar mis emociones Y buscar acciones como Respirar profundo Contar hasta 10 Y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades Compañeros de escuela, entre otros Pon al respeto por delante Esta es una regla básica de la convivencia No puedo pedir el respeto del otro Si yo no respeto a los otros Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten Con gritos, insultos o maltratos Empecemos dando muestras de respeto Pidiendo disculpas si es necesario Enseñando a otros que no respondemos según nos tratan Sino según, como quisiera, que nos traten ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia Es importante no quedarse callado o callado Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 Para denunciar que estás en una situación de violencia Y ahí recibirás orientación y protección frente a ella Si vives en una zona rural Puedes recurrir a las autoridades comunales De muna o policía comunal Para que te brinde protección frente a hechos de violencia Rechacemos todas las formas de violencia Promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia Que todo ello nos ayudará a ser mejores personas Y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo Por eso yo, me quedo en casa Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú